¡Hey amigos de Techcetera! Hoy tenemos a Edison, que nos va a contar un poco sobre lo que él hace en AXITY y obviamente también qué hace o qué productos y servicios ofrece AXITY en el mercado. ¿Cómo estás Edison? ¿Qué tal Felipe y amigos de Techcetera? Muchas gracias por el tiempo. Buenísimo. Bueno, cuéntenos qué hace tanto la compañía como usted. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas, actualmente maestría de transformación digital y un poco lo que hago dentro de AXITY es acompañar a cumplir el propósito de la organización, transformar tecnologías de información en valor, acompañar a nuestros clientes en esos nuevos proyectos y caminos de su transformación digital para sobrevivir en este mundo tan complejo en el que estamos actualmente. Sí. Buenísimo. Cuéntenos un poco qué tanto afectó la pandemia a este vertical de la educación, qué cambió, cuál ha sido ese nivel de deserción, lo dicho, todo en general. Sí, mira que digamos que dentro del trabajo que hemos venido haciendo hace más o menos dos años, empezamos a acercarnos mucho más a lo que eran los sectores de nuestros clientes. Uno de los sectores donde teníamos más representación de clientes era el sector educativo. Y pues nos llegó esto y hemos estado en la mano con ellos. Lo que ha pasado es que tuvieron mil y un cambios. La mayoría, digamos, tenían como premisa de trabajo, premisa de su propuesta de valor hacia el mundo, pues su campo físico. Sí, tener súper instalaciones, muy buenos edificios, zonas verdes y demás. Algunas habían empezado estos caminos de programas virtuales y de pronto cosas así como híbridas. Pero al final, pues, fue muy duro. Tuvieron que hacer cambios y volcarse de un día para otro a la virtualidad. ¿Y qué cambios les trajo? Primero, yo creo que cambió la forma de enseñar. Creo que los profesores tuvieron que cambiar su forma de decir las cosas, sus proyectos, sus enfoques, sus exposiciones, sus cátedras. También cambió la forma de aprender. Hoy en día, y una de las generaciones que más participación tiene en las universidades, pues son los centenials. Ya no siquiera son los millennials, que están más o menos por el orden del 25%, mientras que los centenials son más o menos el 65% a 70% de toda la población actual en la universidad. Y si bien es cierto que es una población 100% digital, pues había procesos muy personales, muy físicos. Y esto también marcó un cambio a aprender a manejar herramientas, a estar en una plataforma como la que estamos tú y yo en este instante, y al mismo tiempo estar viendo el aula virtual y al mismo tiempo estar en los chats hablando con los compañeros. Entonces, es un tema bien retador. Y pues desafortunadamente no estábamos todos tan preparados. Y también pues todo el impacto económico que esto tuvo. Al final, en 2020, la deserción se dio más o menos hacia el 25% de lo que venía siendo. Y en 2021, si bien es cierto, no se han terminado de ver las cifras, pero ya se habla en algunos escenarios latinoamericanos de que estuvo entre el 40% hasta el 50%. Esa deserción por todo lo que pasó, por el cambiar la percepción de decir, ya no quiero una carrera de cinco años, ahora quiero irme a hacer algo en Platzi un año, y cómo cambiaré. Y eso al final me va a decir esas historias de éxito que hemos visto del tipo, dupliqué mi salario en un año. Oiga, bien interesante. ¿Cómo cambian las clases digitales versus las presenciales? Mucho. Muchísimo es el cambio. Digamos que, por ejemplo, cosas como el contrato social, el conocer nuevas personas, el tener que hacer amigos, el tener que hacer equipos de trabajo, ya es muy diferente. Ver a las personas y que de pronto pasa muchísimo en estos instantes y ya se empieza a decir, como un profesor, ahora le hablo a una pantalla con el deseo y esperando que 20, 25 personas estén al otro lado, poniéndole cuidado sin verlos, sin tener esa cámara prendida. Entonces ha habido muchísimo cambio, ha habido nuevos obstáculos, los temas de conectividad en un país como Colombia, que todavía tenemos mucho camino por recorrer ahí. Los temas de habilidades en manejo de las plataformas, tanto para los docentes como para los estudiantes, ha sido fuerte el cómo levanta la mano, dónde se ve, dónde lo pones a grabar, cómo te permite compartir pantalla, cómo abro mi micrófono y todo ese tipo de cosas. Y sobre todo el tema de, bueno, y pues yo que estoy estudiando esta maestría que te he contado, justamente esta semana nos decía la profesora, gracias por no dejarme aquí cuatro horas hablando sola, a pesar de que a veces los veo o no los estoy viendo. Es un tema bien complejo de manejo. De acuerdo. Y cuéntenme una cosa, Edison, ¿cree usted que este tipo de institutos como Platzi y demás van a llegar a reemplazar a las universidades? Quisiera decir que sí, quisiera decir que no, pero lo que he visto, lo que hemos podido analizar, lo que nos han contado nuestros clientes, lo más seguro es que eso va a seguir siendo incómodo. ¿Y por qué? Porque de cara hacia el futuro, pues una de las cosas es, en una de las universidades están buscando hacer prevalecer el tema de, mis programas son integrales, mis programas son completos, digamos que estamos también en una sociedad, pues que todavía se basa mucho en cuáles son tus títulos. Si bien ha habido nuevos cambios, como las cosas que nos dicen de Google, que ya no mira los títulos, sino las actitudes, pero seguimos todavía muy en esa dinámica, ¿no? Entonces, eso lo mantiene, pero también está del otro lado el enfoque que empiezan a tener las instituciones online, en donde se te facilita, es por demanda y demás. Entonces, hay un poco de todo y, por ejemplo, hay, pues, trabajar de cerca a las universidades, a lo que quieren ser ellas, pues demanda tecnología. Y ahí, AXIT, por ejemplo, pudo organizar algo que al interior llamamos Smart Education, que fue un poco de lo que charlamos en el Foro Colombia Digital, porque son como esos elementos que desde la perspectiva tecnológica las van a acompañar a cambiar sus procesos de gestión, sus procesos educativos, sus procesos financieros, sus procesos de enseñanza, para que sigan redefiniendo y redibujando ese futuro que van a querer tener. Genial. Y me encanta eso que acaba de mencionar de Smart Education, porque seguramente, pues, nos va a ayudar para aclarar la siguiente pregunta, y es, ¿cuáles son las reglas digitales de este mundo en relación a la educación? Porque es un mundo muy nuevo, toda la parte no presencial. Fíjate que, digamos que si lo vemos desde dos perspectivas, un poco la primera muy académica, son esos nuevos modelos de tener microenseñanza, pensar en desarrollar competencias antes que conocimientos técnicos, porque al final, hoy en día, cada vez que alguien no sabe algo, pues, ¿qué hace? No necesita devolverse ya al libro que vio en su carrera, sino pregúntale a Google, pregúntale a Internet, ¿qué hay? Desarrollar un esquema omnicanal y multidispositivo, es un tema que suena muy técnico, pero es como vivimos, ¿no? Quiero que, no me toque repetir la historia, quiero que me pueda conectar desde cualquier lugar, en cualquier cosa, mi celular, mi tablet y demás. Y otro tema de este foco académico, tener esa cercanía al mundo empresarial, a lo que hay que hacer, casos de estudio y demás. Entonces, esa perspectiva, y ya pasándonos al modo tecnológico y digital, empiezas a visualizar en cosas como, bueno, ¿cómo le vas a meter realidad virtual, realidad aumentada, por el distanciamiento, la distribución fotográfica? Por ejemplo, para una carrera tipo cosas de petróleo, pues, ¿cómo vas a hacer? Si eso usualmente era ir allá al pozo y hacer todo el experimento. Realidad virtual, realidad aumentada, gemelos digitales, que me permite generar esas simulaciones, empezar a aterrizar, a tener muchísimo mejor conectividad, ¿sí? Porque cada vez más, vas a transmitir más datos por red, pues ahí empiezas a necesitar eso. Y creo que la otra de las reglas que se está volviendo ultratransversal es el tema de ciberseguridad. El tema de controlar autenticación, evitar que se nos pierda información, que de pronto tengamos views, hackers y demás. Es un tema que permite, como desde la perspectiva académica y tecnológica, seguir cerrando esa brecha e ir trabajando hacia el futuro. Bueno, y hablando de gemelos digitales y demás, eso implica el uso de mucha data. ¿Cómo estas organizaciones de educación la están usando actualmente? Casualmente, hace unos meses tuvimos una conversación con uno de nuestros clientes de una universidad de Medellín y nos decía, mire, en nuestra universidad ya no se trata de tener data, ya ni siquiera, o sea, ya somos conscientes del big data. Ahora lo que nos toca y nos estamos empezando a sentir es cómo seleccionarla. Sí, entonces, cuando una organización empieza a implementar implementar estas estrategias que en el mundo tecnológico le decimos el Data Driven y es cómo empiezas a tomar las decisiones basadas en datos, lo primero que tienen que hacer es consolidar toda esa información. Antes se decía que la información no está, ahora la información está y lo que tenemos que hacer es saberla utilizar. Luego tienen que entenderla, recopilarla un poquito más en detalle y entender qué empieza a pasar para poder analizar el impacto de las posibles decisiones. Entonces, ese proceso les va a permitir empezar a evolucionar. No podemos pensar en que esto es una receta que pusiste algo, encendiste algo y para mañana tomas decisiones basadas en datos, sino que empieza a ser un tema que evoluciona poco a poco. Y ahí, por ejemplo, te puedo contar que así ayudamos a una universidad de las más grandes de México donde ellos dijeron oiga, tengo problemas que mis decisiones están como operativas, mis planeaciones se están demorando mucho porque las hago muy manuales, por ende, los resultados financieros no están funcionando bien. ¿Qué hacemos? Necesitamos tener un poquito más de claridad. Montamos modelos, diseñamos todo el modelo de desempeño y análisis financiero y ellos empezaron a acelerar sus procesos para poder tomar las decisiones más rápido. Y claro, cada vez vas a tomar decisiones más importantes, más complejas, pero siempre con una base que son los datos que estás recopilando. Súper interesante. Ahora, ¿cómo democratizar ese conocimiento dado a las plataformas digitales ahora en este nuevo normal? O sea, ¿esto está cambiando la educación? ¿Qué está pasando? Es una de las premisas, es una de las cosas. Había un estudio que sacó este año en la Universidad Javeriana donde decía ¿cuáles van a ser esos siguientes puntos súper aterrizados? Y decían, pues hay que seguir democratizando el conocimiento, hay que seguir haciendo que esto esté disponible. Y yo aquí creo que una de las cosas desde mi visión tecnológica es seguir aprovechando las tecnologías disponibles. Y empezamos a ver cómo ha habido casos incluso en donde los profesores para seguir compartiendo el conocimiento con sus estudiantes utilizan WhatsApp y no tienen un LMS, no tienen un sistema súper sofisticado, sino que comparten por WhatsApp las tareas, los trabajos, los documentos y demás. Creo que empezar a abrir el camino a nuevos modelos de enseñanza y a nuevos esquemas en donde la cosa ya no sea un profesor cuenta su cátedra contra un tablero con unos slides y luego los estudiantes toman nota y si es el caso van y leen libros, sino comparten nuevos recursos. Hay muchas páginas web en este momento y fontes de información. Entonces, es como seguirles dando eso, seguir compartiendo la información, dejar de sentir que la debemos cerrar y al contrario compartirla más. ¿Qué va a pasar con esto? Eso le permite a la gente tener más elementos para liberar un tema que creo que es algo que incluso por eso nos reconocen a veces a nivel global y es la creatividad y poder seguir despejando nuevas cosas porque eso es lo que finalmente para eso son las tecnologías para poder ingeniarte nuevas cosas y seguir construyendo el futuro. Bueno, y todo esto que usted ha mencionado implica conectividad, pero algo que todos se preguntan es qué tan importante llega a ser porque los gobiernos como que no le han dado esa importancia a la conectividad acá. o sea, usted desde la perspectiva de AXITY, ¿cómo ve esa variable de conectividad? ¿Qué tanto peso tienen estos nuevos modelos? Lo tiene todo. Yo creo que y pues lo ves, incluso lo vemos como AXITY cuando Cisco es uno de nuestros aliados más estratégicos a nivel regional porque al final podrías tener toda la tecnología un súper centro de datos podrías tener una sede de experiencia y estudio súper guau pero resulta que quieres llegar a tener sesiones con personas de otras universidades del mundo y no tienes tecnología de conectividad. Entonces, hasta ahí te llegaron como las buenas intenciones, ¿no? Entonces, es vital, es fundamental lograr esto. Hay una predicción por ahí de la Unión Internacional de Telecomunicaciones donde dice que se van a necesitar más o menos anchos de banda de dos gigas para poder transmitir lo que viene en el futuro y lo que viene en el futuro es la comunicación por hologramas, por telepresidencia, por este tipo de cosas virtuales. Entonces, definitivamente sin conectividad no lo vamos a lograr y pues hay mucho camino, ¿no? Decías que los gobiernos de pronto no le ponen atención y a veces es curioso como aparentemente hay muchos programas pero aún así es todavía muy grande el camino por recorrer y para ponernos al día y estar a la par de otros países, otros lugares del mundo. Bueno, ¿y cómo cree que estos establecimientos de educación superior deben renovar su modelo de negocio precisamente para estar a la altura de este nuevo normal? Había un estudio por ahí de Ernst & Young, si no me falla la memoria, y después de verlo literalmente decíamos en el equipo de Smart Education regional que tenemos en Naxxity donde estamos todo el tiempo compartiendo conocimiento, decíamos no hay una receta, al final no habrá una cosa que podamos decirles, mire, usted hace estos tres puntos como universidad y la va a romper. ¿Por qué? Porque al final lo que va a pasar es que hay diferentes perfiles, o sea, creo que es un, hablando en términos de sector como industrial es tan grande que hay mercado para todos los tipos de universidad, entonces tenemos algunas que se están enfocando 100% en ser temas online, tenemos otras que se van a empezar a enfocar en ser la tradicional de los conocimientos de estas ciencias que a pesar de todo lo digital que estamos haciendo hoy pues siguen teniendo unos conceptos, unos cuerpos de conocimiento como estándar, cosas como la administración por ejemplo, pero tenemos otras que se quieren empezar a destacar por ser las que tienen los programas más innovadores, más disruptivos, entonces tienen otros pocos, son muy digitales, son de experiencias, entonces habrá de todo un poco y ahí la sugerencia que podemos hacer lo que hemos identificado es primero identifica qué tipo de universidad vas a querer ser, cómo quieres que te vea el mercado, luego identifica para esa visión qué capacidades tienes en todos los aspectos tecnológicos, humanos y demás, luego empiezas a pensar qué vas a necesitar, qué nuevas capacidades vas a necesitar para complementar y seguir en ese camino hacia tus objetivos y ahí te va a surgir una cosa y es vas a necesitar aliados, ahí empiezas a seleccionar aliados tecnológicos, educativos, empiezas a ver si cooperas con otras instituciones de educación y empiezas a ir poco a poco y hay un tema del cual se habla mucho ahora y es que vivimos en un entorno buca o vica según el lenguaje en el que estemos hablando pero al final es que nada está dado por sentado todo es complejo y todo cambia en cualquier momento cómo aterrizamos eso en esta estrategia que te he ido contando todo el tiempo está recalibrando funciona o no funciona ahora qué dijeron aquí qué dijeron allá para ir aterrizando y reajustando estrategias perfecto Edison mil gracias por compartir su conocimiento y su tiempo con los lectores de textetera.co Felipe y lectores muchísimas gracias a ustedes por la atención ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron?